Qué responsabilidad, la verdad, pero quiero destacar que todos han sido excelentes y gracias al público por estar aquí acompañándonos en este momento. Voy a hacer lectura del acta Comisión Municipal de Folclore Cosquín, Córdoba, Argentina en la ciudad de Cosquín a los 30 días del mes de enero del año 2022 en el marco del final de los espectáculos callejeros con la presencia del coordinador general Rivarola Leopoldo y bajo la decisión de los jurados Ariel Chaco Andrada, Román Farías, Noemí Videla y Claudio Videla declaran segunda mención a María Laura Gómez Weiss. Que se presenten sobre el escenario. Vamos a renovar el aplauso. María Laura Gómez Weiss, segunda mención en el circuito de los espectáculos callejeros. Hace entrega... Claudio Videla. ¿Quién más sigue? Aquí, venga. Allí para las fotos de... María Laura Gómez Weiss. Ahora vamos a recibir a la primera mención... Emilio Morales. La alegría de ellos. Vamos, Emilio. Lo invito al escenario. Va a ser entrega... Noemí Videla, de los hermanos Videla... Da esta mención... Para él, para Emilio Morales. Con toda la emoción del alma. Hay lágrimas. Ay no, pero yo también. Yo ya estoy grande. Por favor. Que te da una emoción. Yo los abrazaría a todos. Vamos. Los vamos a la Plaza Mayor. Ay, y llega este momento. Se saca la foto, Emilio. Toma, se pasa. Toma. Vamos, Emilio. Acá está. Vamos. 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 Vamos, Emilio. Vamos. Este... Permiso, ¿no? La emoción esta... Tiene que ver con... Con todos los sueños que tenemos los cantores... Los poetas, los bailarines. Este... En este lugar que es donde se cumplen los sueños. Nos venimos hace... Más de 25 años. Acá, todos los años. A cantar en las peñas. En la guitarra, en el río. A veces en el escenario mayor. A veces en los callejeros. Y hoy... Llegamos después de un viaje de 12 horas de ida. Y 12 horas de vuelta a Catamarca. Entonces fue hasta la sierra. Para cantar en un festival anoche. Y estamos sin dormir. Pero... Valió la pena llegar acá. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo que es la emoción, ¿no? Por ahí cuando... Nos supera. Y yo creo que llegó el momento. Hace entrega y recibe al destacado del circuito de los espectáculos callejeros, Román Faría. Recibimos a Vale el Trago. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Aplausos! ¡Bien ahí! ¡Wow! Me corre escalofrío. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Vale el trago Esta vez es el destacado El certamen anterior fue mención Así que redoblamos el aplauso Porque se lo merecen, ahí suben sobre el escenario Que emoción, por Dios Ahí me voy a correr un poquito porque son muchos Se ponen para la foto Y va a ser, lo vamos a invitar a Ariel Ariel Chacho Andradas Chaco Ahí está Él es el ganador Ahí estamos, los tenemos Vale el trago Hace la entrega del poncho coscoína El padrino del poncho coscoíno Ariel Chaco Andrada La callejera Presente en este escenario La fiesta, el llanto, el honor, el orgullo Para todo el país Que nos representan Fuerte, fuerte el aplauso Destacado del circuito de espectáculo callejero Vale el trago Y con esta emoción Nos vamos Nos vamos al escenario Don Atahualpa Yupanqui Los invito a que nos acompañen allá Porque ellos Subirán a